¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un comentario más de Filmanía para Siglo TV. Mi nombre es Héctor Becerra Delgado, soy el conductor de Filmanía, programa radiofónico que se transmite los martes a las 12 del mediodía en Kiu 91.1 FM y que lleva ya más de 19 años al aire. Voy a platicarles aquí de una película de 2018 que tiene pocas semanas de estar disponible en Netflix. Se trata de Las Dos Reinas, una cinta coestelarizada por Saoirse Ronan y por Margot Robbie y ahorita les platico de qué va. El filme lo dirige Josie Rourke, una cineasta debutante con amplia trayectoria en el teatro británico. Ya sabes que en el teatro de Inglaterra hay una amplia tradición de siglos y muchos directores de teatro pasan luego al cine y es lo que acaba, bueno, lo que hizo relativamente hace pocos años Josie Rourke. La trama nos narra como María Estuardo, reina de Escocia, después de vivir en Francia y cuando queda viuda, regresa a su país natal y eso genera cierto escozor con la reina Isabel o la reina Elizabeth, que es como la mencionan aquí en la película. Porque bueno, Elizabeth es reina, protestante, hija de Enrique VIII y por su parte la presencia de María Estuardo, pues genera ciertos conflictos de intereses y habrá que manejarse con embajadores, diplomáticos y demás para llegar a acuerdos sobre lo que puede pasar con el futuro del Reino Unido, de Escocia, Inglaterra, ya sabes, ¿no? No les quiero dar muchos detalles de la trama, finalmente se basa en una historia de la vida real, es una ficcionalización de cómo pudo haber sido la relación o el reencuentro de María Estuardo, reina católica y de Elizabeth, reina protestante. En el papel de María Estuardo, la que regresa a Escocia, de hecho el título original de la cinta es Mary, Queen of Scots, María reina de los escoceses. Tenemos a la actriz Cercia Ronan, muy muy talentosa y vamos a ver a la también muy talentosa Margot Robbie, esta actriz australiana en el papel de la reina Elizabeth y pues veremos los intentos que hacen para entenderse sobre el futuro de la corona. Y ya te imaginas, si has visto dramas que recrean la historia, pues las intrigas de Palacio, los intereses detrás de las apariencias, etcétera, etcétera, etcétera. Esta película, que se llama Las dos reinas acá en el mercado hispano, es una cinta de 2018, repito esta fecha, que en su momento tuvo una buena recepción en la taquilla. Es una película que costó 25 millones de dólares, es una producción bastante fastuosa, recaudó 46.7, es decir, hizo números aceptables, pero las críticas fueron regulares, ¿no? En Rotten Tomatoes, que promedia a la prensa especializada a valor numérico, asignan una calificación de 62%. Metacritic, otra página que hace lo mismo, convertir mediante regla de tres lo que los críticos dicen de una película, las estrellitas que le suelen asignar en el sistema norteamericano y británico, pues convertirlo a valor numérico, allí la película está en el mero 60% de aprobación. ¿Qué tiene a su favor la película de Las dos reinas? Número uno, y quizá es lo que haga que valga la pena verla, es las grandes actuaciones de Saoirse Ronan y de Margot Robbie. Así es, quizá tú la recuerdes más como Harley Quinn en todas estas películas del universo cinematográfico DC, pero Margot Robbie nos ha sorprendido en algunos papeles dramáticos increíbles, pero también tiene una vis cómica interesante y aquí, en un plan serio, con vestuario y con una nariz falsa, una nariz de maquillaje muy bien lograda, pues interpreta a la reina Elizabeth. Y de Saoirse Ronan, ¿qué te puedo decir? Confirma una vez más su estatus de una actriz muy joven y muy talentosa. Mencionaba ya el maquillaje, vestuario, peinados, maquillaje, la increíble dirección de cinematografía de John Matheson, colaborador usual de cineastas como Ridley Scott, son los elementos técnicos que también hacen que valga la pena mirar esta película. Visualmente es increíble. ¿Qué perros le pondríamos a esta cinta? Las dos reinas, obvio, pues por cuestiones de adaptación al cine, tiene algunas libertades en cuanto a la veracidad histórica de lo que nos va a contar. Hay incluso un encuentro cara a cara entre las dos reinas que, dicen los historiadores, nunca sucedió en la vida real, todo fue mediante emisarios y cartas y demás. Pero bueno, la película en su adaptación hace esta propuesta. Por cierto, no he mencionado que el guión es de Bo Willimon. Los que ven series se acuerdan de House of Cards, la versión norteamericana con el hoy cancelado Kevin Spacey. Bueno, Bo Willimon es el creador de esa serie House of Cards y es quien se encarga de adaptar una novela para hacer las dos reinas. Y sí, hay libertades históricas. Quien quiera veracidad histórica, pues vea un documental, ¿no? Pero bueno, se toma ciertas libertades, lo cual no es por sí mismo algo negativo. Pero la película de Jossie Rourke lleva un ritmo irregular. A ratos se vuelve lenta, a ratos nos atrapa, a ratos nos suelta. Y lo que sí debo señalar es que la película se muestra indefinida. Hay algunas propuestas, algunos elementos que hablan de feminismo, que hablan de ser incluyentes. Hay algunos personajes de raza negra, algunas mujeres asiáticas en la corte, que parecieran ser como tintes de modernidad para esta película, para ser políticamente correcta e incluyente. Pero sin embargo, los papeles principales siguen siendo asignados a actores blancos. Y bueno, se vale transgredir, se vale proponer, se vale arriesgarse. Pero en este caso se siente un intento muy tímido. Y entonces la película de las dos reinas no logra hacer ni una propuesta del todo novedosa, vanguardista, posmoderna o algún intento así. Sino que se queda como a la mitad entre las pretensiones que quiere lograr. Como algo indefinido, que tiene apenas pequeños visos de algunos intentos de actualizar la historia. Una historia que es más fácil entender si nos metemos exactamente en las convenciones de aquellos años, en el siglo XVI, en 1561, que es cuando ocurre el regreso de la reina María Estuardo. En resumen, en Filmanía para Siglo TV, esta película la trataríamos como una cinta regular, con ciertas cualidades que harán que valga la pena que te asomes a verlas, sobre todo las actuaciones y los aspectos técnicos que ya te señalé. De ahí en más, si lo tuyo no es la historia o si no eres muy admirador de Cersei Arronan o de Margot Robbie, pues es una película que puedes dejar para un momento en que no tengas otra cinta que mirar. Yo me despido con un aviso y con los tradicionales recordatorios que hago aquí en Filmanía para Siglo TV. Aviso, únete los jueves a las 7 pm por Zoom a Filmanía Plus, este cine club virtual donde Jessica Ayala Barbosa, Miguel Baez Durán y tu servidor, los críticos de Filmanía, interactuamos contigo. Te digo, inscríbete, 50 pesos la sesión, paquete Filmanía Plus, 3 sesiones, no, 4 sesiones por 150 pesos. ¿Y dónde te inscribes? En mi WhatsApp, mándame un mensajito al 8711-070-571. Te digo cómo inscribirte y nos vemos cada jueves a las 7 de la noche para platicar, interactuar y analizar a fondo con los secretos de una película que no puedo revelar para el grueso del público. Pues eso sí lo podemos platicar a fondo a través de Zoom y aprendemos mutuamente. Y los recordatorios son los siguientes. Filmanía Radio, cada martes 12 del mediodía en Q91.1 FM. Allí te espero junto con los ya mencionados Jessica Ayala Barbosa y Miguel Baez Durán. Y el otro recordatorio es que si lo tuyo no es la historia ni las épocas de siglos pasados, sino algo un poco más contemporáneo, hablando en términos musicales por supuesto, pues te invito a que me acompañes los lunes a las 8 de la noche, también a través de Q91.1 FM, en esa emisión relajante, tranquilizadora que se llama Rock Show. ¡Súbele! ¡Susbrele! ¡Susbrele!